A pesar de que el conductor de Ventaneando Daniel Bisoño se ha caracterizado por tener un humor un tanto ácido y burlón, resulta que en su vida personal, y en especial con su pequeña hija, es todo un amor. Daniel compartió un tierno video en Instagram en el que presumió a Micaela, quien sorprendió a los internautas por lo despierta, parlanchina y ocurrente que es. Resulta que se fueron de compras a un supermercado, donde la nena cargó con su propio carrito de compras y metió a la canastilla sus artículos de primera necesidad. Además de un champú y un cepillo de dientes, Micaela llevó un paquete de toallas femeninas. Cuando su mamá, la guapa Cristina Arriba Palacio, le preguntó que para qué era aquello, se dio el tierno diálogo, ¿y qué llevas en el carrito? Naturela, ¿y para qué es la naturela? Para aquí, tocándose la carita. Posteriormente, la tierna niña explicó que la suavidad de las toallas sirve para darse un masajito en el cutis. Los internautas se enloquecieron de ternura con la ingeniosa idea de Micaela, y escribieron graciosos comentarios felicitando a la famosa pareja por tener una hija tan graciosa, mientras que otros más bromistas mencionaron a la marca de toallas para solicitarles que pagaran algo por el hecho de hacerles tan buena publicidad. No cabe duda de que Micaela vino a reforzar el amor entre Daniel y Cristina, pues el conductor no para de presumir el crecimiento de su nena, quien es ya toda una consentida en el equipo de Ventaneando, pues ha recibido lindos regalos hasta de Pati Chapoy. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.